El Señor me ha mandado a Gilgal Porque el Señor me ha mandado a Gilgal Perdón, quédate aquí en Gilgal Porque el Señor me ha mandado a Betel Ahora, si nosotros no sabemos lo que quiere decir Gilgal Y lo que quiere decir Betel Vamos a estar perdiendo un gran mensaje en esta tarde Entonces yo voy a tomar unos minutos Para explicarle a usted algo que el Señor tocó mi vida Y ese día yo empecé a pensar diferente Empecé a caminar diferente Y empecé a enfocarme diferente Gilgal es el lugar donde Israel cuando salió de Egipto como esclavo Ellos llegaron allí Pero ellos venían por el desierto Y Dios multiplicaba, ¿qué cosa? El maná Dios traía codornices, diga codornices, carne Maná que era el pan Dios le daba agua de la roca, de la peña Dios le tenía calefacción en la noche Porque en el desierto las temperaturas bajan a niveles muy bajos Y las personas se enferman Y en el día Dios le tenía aire acondicionado Unas buenas nubes que le daban sombra Y no se quemaban Su ropa no envejecía Amado hermano usted lleva si acaso unos 10 años en este país Y apenas tiene un closet lleno de ropa Imagínese mantener una nación entera en medio del desierto Donde no había pasto, donde no había agua, donde no había alimento ¿Cómo se iba a mantener millones de gente en medio de un desierto por 40 años? La gloria de Dios era real La gloria de Dios se estaba manifestando Entonces no dudes que hoy tú estás en un desierto Dios quiere hacer algo El desierto es para que aprendas a ver la gloria de Dios El desierto es para que aprendas a ver la gloria de Dios Y el desierto es para que aprendas a ver la gloria de Dios Amén, gloria a Dios Pero el desierto no es un lugar de permanencia Dios te lleva al desierto para aprender cosas que no vas a aprender fuera Cuando ya aprendes en el desierto entonces Dios te lleva a gincar Dicen que cuando Israel iba llegando y llegó a Gilgal A ese pueblo, vamos a decirle así Lo sobrenatural de Dios desapareció El maná cesó en cuanto empezaron a comer ¿Qué? Los frutos de la tierra En cuanto Israel comenzó a comer los frutos de la tierra Dicen que lo sobrenatural desapareció No llegó más el maná Se fueron las codornices Ya no brotó más agua Ya todo se escaseó ¿Por qué? Porque ellos empezaron a comer el fruto de la tierra En Gilgal Eso es Gilgal Cuando Dios suplió un lugar para que nosotros podamos estar bien ¿Se da cuenta? Quizás usted nació en un país donde había pobreza Y Dios un día le dio la oportunidad de salir del desierto Y llegar a Gilgal, aquí en Estados Unidos Donde ya usted no necesitaba esa provisión espiritual Dios mío, si me suples el pan, hoy almuerzo Señor, si me suples los frijoles caritas A lo mejor hoy almuerzo El Señor te trajo a este lugar Donde Él puedes, tú puedes trabajar y ganarte el pan de cada día ¿Verdad que sí? Entonces este es nuestro Gilgal hoy Pero quiero decirte algo Cuando Dios te permite llegar a un Gilgal A un lugar de bendición Cuando Dios te permite llegar al lugar Donde la tierra produce la bendición por sí sola No es para que te olvides de lo sobrenatural Es para que te des cuenta Que no puedes vivir sin lo sobrenatural de Dios No es para que te olvides de Dios Es para que te des cuenta Que cuando llegas a Gilgal Entonces necesitas seguir luchando por lo sobrenatural Amén, gloria a Dios Gilgal es un lugar de muerte espiritual Millones de cristianos salen de sus países Encendidos con fuego En la unción del Espíritu Santo Y llegan a los Estados Unidos Y muchos mueren espiritualmente Ya no quieren buscarle a Dios Ya no quieren ir a la iglesia Ya no quieren profetizar Ya no quieren evangelizar Están en un Gilgal Donde la tierra produce por sí sola Llega una muerte espiritual Ya no queremos trabajar porque la tierra lo produce todo Ya no hay que mantenerse en la integridad Para que Dios dé la bendición de cada mañana No, ya la tierra lo da todo ¿Están aquí? Gilgal Es para que experimentemos Que no podemos vivir sin lo sobrenatural Y el día le dice a Eliseo Quédate aquí en Gilgal En el lugar de muerte De estancamiento De mortandad Donde se acaba lo sobrenatural de Dios Donde ya no hay visiones Quédate aquí en Gilgal Donde ya no hay profecías Quédate aquí en Gilgal Donde ya no hay ayuno Quédate aquí en Gilgal Donde ya no hay gloria Quédate aquí en Gilgal Donde ya no hay nada Eso lo decía Lías Ahora ya entiendes por qué Eliseo dijo Yo aquí no me quedo Eliseo dijo no Yo no me quedo en Gilgal Dime Jehová y vive tu alma ¿Qué? Que yo no te dejaré Yo no me quedo en un lugar Donde no se mueve la mano de Dios Yo no me quedo en un lugar Donde no se mueve su gloria Yo no me quedo en un estancamiento espiritual ¿Cuánto en esta tarde puedes decir? Yo no me quedo en un Gilgal espiritual Hoy yo empiezo a buscar una nueva gloria Hoy yo empiezo a buscar una nueva revelación Hoy empiezo a caminar en una nueva dirección Hoy empiezo a vivir de una manera diferente Hoy empiezo a buscar algo glorioso Con la persona del Espíritu Santo El Eliseo decide seguir a Elías Y Elías dice ok vamos Y van camino a Gilgal Perdón van camino a Betel Gracias Y cuando llegan a Betel Dicen que a las afueras de Betel Le reciben unos cuantos hijos de profetas Y le dicen oye ¿Tú sabes que Dios te va a quitar A tu maestro? Y el Eliseo dijo si yo lo sé Hay gente Diga hay gente Que se va a acercar a tu vida Para desanimarte Hay gente Que se va a acercar a ti Para desanimarte Porque no te quieren ver avanzando En el nivel espiritual El día que tú decidas salir del lugar Donde hay muerte espiritual El día que tú decidas servir a Dios Y ser algo diferente El día que tú decidas Ser un miembro de mano derecha del pastor El día que tú decidas Dejar de ser un dominguero Y empezar a servir a Dios Todos los días que sea necesario Entonces Alguien te va a querer desanimar Pero escucha la palabra de Dios Si te quedas allí Porque Betel es un lugar de muerte Recuerde ¿Cuántos estuvieron aquí ayer Y escucharon la palabra de Dios? Lo que había en Betel Un lugar de muerte Allí están sepultados Las familias de Abraham En Betel hay un lugar de soledad En Betel no encontró nada a José ¿Cuántos estuvieron aquí ayer? En Betel es un lugar de muerte Sin embargo Él dijo Yo aquí no me quedo Aleluya ¿Cuántos le dicen a Dios en esta tarde? Señor Yo voy a ser un hombre que va a avanzar Yo voy a ser una mujer que va a avanzar Yo no me voy a quedar estancado Yo voy a seguir caminando Yo voy a seguir creciendo Yo voy a avanzar a un nuevo nivel Yo voy a buscar una nueva gloria Yo voy a buscar un nuevo pacto Yo voy a buscar una nueva revelación Yo voy a crecer Diga Yo voy a crecer Yo voy a crecer Diga Repita conmigo Yo voy a crecer Yo voy a crecer Diga ahora Yo estoy creciendo Yo estoy creciendo Vamos avanza Hay que ir avanzando Diga yo estoy creciendo Yo estoy creciendo Ahora diga ya Me siento que crecí Siento que crecí Avance Avance en su fe Avance Confíese con sus labios Diga siento que crecí Siento que he crecido Siento me siento fuerte Cuando yo llegué al hospital Y me dieron la noticia De que mi hijo había muerto Lo primero que pensé fue Ay señor Que anda mal En mi vida espiritual Yo caí sentado allí No me podía mover Llorando Hecho pedazos Yo dije Que anda mal En mi vida Y por unos minutos Estuve ahí sentado Analizando Los últimos minutos Las últimas horas Los últimos días Los últimos meses No encontré nada Yo veía todo normal Y empecé a aclamar al Señor Y decir ¿Por qué? Yo tengo que saber Porque algo está pasando Señor Cuando yo empecé a aclamar al Señor En ese momento Yo pude empezar a sentir una paz Y empezar a sentir una paz Hasta que el Señor Poco a poco fue trayendo la respuesta Y fue trayendo el consuelo Una de las cosas que Dios demostró Que Él se quería llevar a mi hijo al cielo Costaba ocho mil dólares Incluyendo la funeraria Y el cementerio Dos propiedades Dos negocios diferentes Unos ocho mil dólares Por enterrar aquel pequeño cuarto Y el hombre El dueño de la funeraria Estábamos ahí Sentado con él En la computadora Y nos estamos mostrando Eran como unos Tres mil ochocientos Tres mil novecientos dólares Funerarios Que eran unos tres mil Que yo no tenía Más el cementerio Iba a ser como unos ocho mil En total Y yo dije Señor Yo no tengo Tres mil ochocientos dólares Tres mil ochocientos dólares Tres mil ochocientos dólares